Hola a todos, hoy haremos la rifa de dos días de sol para los participantes de la jornada de empleo en Oriente. Nos acompaña Sara Icapié, del área de mercadeo, quien hará la selección de los dos ganadores. Estos son los 80 registros que recibimos durante la jornada y ella los seleccionará. Sara, por favor. ¿El ganador es? Bueno, el primer ganador es Santiago Garzón. Listo, Santiago Garzón selecciona el segundo. Y nuestra segunda ganadora es Flor Miriam. Listo, estos dos ganadores se deben acercar a la agencia de empleo que tenemos en Oriente, en todo el parque principal de Río Negro. Entonces estos dos ganadores son beneficiados de dos días de sol con acompañante en el parque Los Tamarindos. Felicitaciones. Listo, Argentina, Libertad. endor, tuve luz. Listo, Colombia. Listo, Santiago, Fiorerene-Piña. Listo, la hijos.